Amo, la forma en que me dices que amo, así ya no, lo de nosotros ha quedado en el pasado Te aseguro que no me olvidas, siempre habrá un detalle, si llegan a enterarse Diles que somos dos buenos amantes, día 28 de enero, como me quieres saber Cuando vas a decirle que yo soy tu dueño y que sigo adentro de tu lado izquierdo Tal vez un cigarrito de esos que te tranquilizan, y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo